En Villa Cañas, Pesquero Robea, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Joaquín Azaín. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40 con guía o también alquiler de tracker con motor. Comunicate al teléfono 221-59-52-801 o bien visita el Facebook Joaquín Azaín. La mejor laguna de la temporada te está esperando con hermosos pejerreyes.